¡Suscríbete al canal! Cámara y micrófono, saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, danos un me gusta, que participemos, comparte las acciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese tribunal en lo particular ha subsanado muchas anomalías, muchos errores que tuvo la jueza anterior, que la jueza anterior de este caso fue hasta denunciada por las arbitrariedades que cometió, como también siendo una jueza que tenía que haber sido de las retiradas por su edad y tiempo de trabajo, que según este mismo gobierno reformó esa ley para que saliera, ha sido favorecida, entre otras cosas, también sus hijos han sido jueces impuestos por este gobierno con dicha reforma. Entonces, esta jueza tuvo sus favores por este tipo de proceso. Ahora bien, con este tribunal, que ya son otros jueces, les dan las medidas. De darle las medidas nos enfrentamos a ciertas cantidades exorbitantes que la fiscalía en un inicio pedía 50 mil dólares de fianza y el tribunal ordena la mitad, 25 mil dólares para que estas personas pudieran salir. Es decir, para cada quien, para cada una de las personas de manera individual. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque siempre es una manera como de decir, bueno, que se le den las medidas porque la fiscalía no tuvo otra opción. ¿En qué sentido? Que si no se daban las medidas el 20 de febrero, estas personas tenían que salir en abril porque cuando se cumple dos años en los procesos comunes, dice la ley que estas personas tienen que salir aunque el proceso siga, porque han estado resguardadas injustamente en una detención preventiva. Es así que, que ponen como digamos, eh, muchas trabas para que puedan salir y parte de eso es que la fiscalía dos veces, eh, puso recursos, la ley se lo permite y lo puso para seguir dilatando. Es hasta el mes, el mes de marzo cuando tres personas del centro preventivo de Santa Ana salen en libertad, ¿verdad? Casi un mes después de su resolución y lastimosamente en el caso de las personas que guardan prisión en, en la esperanza conocido como Mariona, no lo hacen. Eh, una de las situaciones, ¿verdad? En este caso sí lo voy a decir, es que el director del centro penal, la esperanza, pues prácticamente está cometiendo delitos y como comité estamos analizando, ¿verdad? Se puede decir de ir a poner avisos a la fiscalía, aunque ya sabemos que la fiscalía también está al servicio del régimen, pero para cumplir y documentar esta situación, porque ese director, ¿verdad? La fiscalía está cometiendo un prácticamente un secuestro al doctor Iresi y y al joven Amilcar Pérez Pérez, una detención arbitraria y un desacato judicial, porque dicha resolución no solamente ha sido por el tribunal primero de sentencia, sino también la cámara, porque la fiscalía apeló, lo confirmó. La resolución ya está firme por dos autoridades judiciales y que el director Ricardo Salguero no lo esté este liberando o por órdenes, ya sea del director general de Osiris Luna, prácticamente es un secuestro que hubo en el caso del doctor Iresi y el joven Amilcar Pérez. Es así que la audiencia de vista pública de este caso estaba programada para junio de este año y el tribunal lo dijo y todos los abogados estuvimos presentes, agenden para la fecha 15 de junio. A partir de esa fecha va a ser la audiencia de vista pública. Nos tocamos con la sorpresa que adelantaron sorpresivamente la audiencia, situación que obviamente al hacerlo de forma repentina puede venir otros sucesos como los que pasaron. Varios abogados tenían programadas audiencias, esta servidora ya un viaje prácticamente que tenía hacia España y actualmente estoy fuera del país. Ahorita ya estoy en otro lugar, estoy en Inglaterra actualmente, pero tuvimos que hacer esos viajes porque ya estaban programadas, porque esa audiencia era para junio y repentinamente la han adelantado. Entonces son circunstancias que dice el tribunal, bueno, no podemos estarla reprogramando porque abogados no puedan, etcétera, etcétera, porque lo debemos de hacer. Este, si no, siempre se va a estar postergando porque siempre un abogado no va a poder o etcétera, etcétera. Cuando son situaciones que ellos mismos crearon al adelantar la audiencia, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, en el caso de que obviamente esta servidora también es parte del proceso del doctor Evercruz, tuvieron que separar el caso, ya que el doctor Evercruz, pues, no estaba a favor de ningún otro abogado que lo representara, sea público o privado, y tenían que respetar, no estaba obligado, ¿verdad?, a someterse a algo en contra de su voluntad. Es así que el tribunal separa el proceso y él mantiene las medidas que hasta ahorita, pues, prácticamente siguen vigentes. Y bueno, vamos a ver cuando lleguemos al país la notificación que me tenga que dar el tribunal para estar presente en el proceso de él. En los otros casos, que son prácticamente entre 17 personas, se llevan la sorpresa que ese mismo día se ordena un resguardo. Lo utilizan como esa palabra, pero yo más lo digo como la fiscalía también lo expresó, una detención. En el juzgado de Santa Tecla, porque prácticamente por el espacio y las salas de audiencia lo están haciendo la audiencia en los tribunales de Santa Tecla, en Zacatecoluca no tenían esa capacidad. Y en las Bartolinas de dicho tribunal, pues, prácticamente el día lunes quedan estas personas nuevamente resguardadas mientras dure la audiencia de vista pública, supuestamente bajo el argumento de que no haya peligro de fuga. Lamentamos la situación, ¿verdad?, porque estas personas venían cumpliendo con sus medidas, no había ningún motivo por el cual pasara dicha situación. Entonces, lo que puedo ver es que ya el doctor Iresi, que es un cirujano que estudia en Francia, y Amilcar, han estado prácticamente en la cárcel por dos años. Se cumplió dos años el 26 de abril. Correcto. Hace un par de días. Sí. Y las otras personas, los de los 17, que son 15 más, han estado en la cárcel casi dos años también, ¿verdad?, porque se dieron con medidas sustitutivas el 24 de febrero, me lo dijo, ¿verdad? Sí, lo único diferente es que aquí es donde nosotros decimos que son personas políticas, presos políticos, porque los únicos que estuvieron en prisión esos dos años solamente fueron exfuncionarios del FMLN. En cambio, empresarios y exconsejales de otros partidos políticos, como de Gana y Arena, ellos salieron mucho antes. Por eso es que nosotros decimos que el trato desigual que hubo en este proceso, porque algunas personas sí le daban audiencia especial para darles medidas, y a los cinco del FMLN que estuvieron desde el inicio hasta el final, siempre se negaron, incluso el hecho de dar una audiencia. No se nos dio la oportunidad de una audiencia especial de medidas sustitutivas. Siempre eran denegadas. En cambio, a los empresarios y a los otros concejales, en algún momento tuvieron su oportunidad, y dichas personas han cumplido con sus medidas. Ninguno de ellos durante dos años se fue del país o no prácticamente haya firmado donde precisamente eso eran sus medidas, no cambiar de domicilio, no irse del país y firmar cada ocho días o cada quince días en diferentes situaciones. Es así que te digo que en este caso ha surgido muchas arbitrariedades. ¿Hay alguna argumentación en por qué está esa diferencia de trato? ¿Qué es lo que ellos justifican? ¿O cómo lo justifican? No hay argumentación. Realmente hay situaciones que han quedado documentadas y que yo por eso digo que dichos funcionarios, en este caso, bajo la situación que estamos viviendo en el país, ya no se puede que los jueces hagan sus resoluciones y firmen, y como que no pasa nada y su nombre y su rostro no quede al descubierto. Ya eso ya no puede ser así. Nosotros como COFAPES, por eso dejamos el antecedente, en su momento en el CNJ y ahora en una denuncia en la Corte Suprema de Justicia, independientemente del sistema, no nos cause confianza, independientemente esté todo gobernado por una sola persona, nosotros estamos dejando documentada dicha situación. ¿Por qué? Para agotar la vía nacional. Por eso tenemos puertas abiertas en la vía internacional y el trabajo que COFAPES ha realizado durante todo este tiempo, dando informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando informes a embajadas de El Salvador, resoluciones que nos han favorecido, la COPAL dentro de su informe ya consideraba el tema de presos políticos, la Asociación de Juristas hace recomendaciones incluso, no solamente al Estado de El Salvador, sino a las intervenciones de las Naciones Unidas o de la OEA, donde nombre un relator especial para ir a ver esos temas, ya que obviamente ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está de forma independiente. O sea, prácticamente ni el anterior procurador, ni esta nueva procuradora, son prácticamente invisibles. Se puede decir de adornos en el país porque no están haciendo su trabajo. Entonces, bajo esta situación nos estamos enfrentando, pero no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos vigilantes de cómo van a actuar, no solo este tribunal, sino todos los demás jueces que llevan los procesos políticos. Y todo este trato es igual. Se puede decir que hasta unas simples copias a veces nos denegaban. Pedimos los videos y los audios de la audiencia de instrucción para evidenciar ciertas cosas, porque este caso no tiene reserva. Por lo tanto, no estamos, digamos, ningún abogado obstaculizado a hablar de lo que está pasando adentro, porque no tiene reserva. Los demás casos, pues obviamente la Fiscalía sí se ha tenido como el cuidado de pedirlo, pero en este sentido, en este no. Y es una situación que no se quiso evidenciar de lo que realmente pasó. Es así que todo esto nos hemos enfrentado a esta situación y es por eso que nosotros decimos, no estamos ni pidiendo privilegios ni favores. Estamos pidiendo que se cumpla la ley como cualquier ciudadano debe enfrentar un proceso en el sistema del Salvador, pero con todas sus garantías. Es ahí donde dicen algunas personas, no, si en El Salvador no hay presos políticos, hay corruptos presos, porque eso es lo que el oficialismo vende, el discurso que ellos venden. Pero cuando nosotros les decimos, sí, ok, enfrentemos estos procesos, pero hasta la fecha, ni el gobierno Nayib Bukele no tiene una sentencia condenatoria de ningún exfuncionario del FMLN, ni siquiera de Mauricio Funes, no hay. La compañera Banda Pignato, cuatro años y su proceso sigue. Es donde nosotros decimos, la pompa que ellos hacen es solamente al inicio del proceso, pero en la finalización o cómo vaya a quedar el resultado, al final no importa, porque ellos ya generaron su noticia, ya generaron su cortina de humo, y la manera de cómo están estos procesos y los nuevos que están activando es preocupante, porque el gobierno nos va a utilizar como su campaña política. Tiene el tema del régimen de sección como método de seguridad y tiene el tema de combate a la corrupción conseguir persiguiendo a los opositores. Es preocupante porque mientras tanto los problemas reales del país no se están solucionando. Mientras tanto, la población se distrae con estos dos temas y no le reclama, ¿verdad?, el hecho de las falsas promesas que Bukele hizo. No hay escuela, un fracaso del Bitcoin, no chivearon con el dinero, siempre lo digo con esos términos porque es cierto, el alto costo a la vida, etcétera, etcétera. O sea, el Hospital Rosales, podemos hablar toda la noche de cada una de las falsas promesas de Nayib Bukele y eso no lo está solucionando. En cambio, esta situación del tema de los políticos se han reactivado. Solo este mes han habido muchas audiencias, reprogramaron la audiencia de la compañera Banda Pignati, no hay fecha en el caso de los sobresueldos, no hay fecha en el caso de su cambio con el compañero Mauricio Ramírez. El tema de los procesos civiles se han reactivado en este sentido, persecución a la compañera Lorena Peña, al compañero Medardo González, al compañero Benito, Eugenio Chicas. Ahora, ya no es un método en los procesos penales como lo hicieron en el 2021 y 2022. Este año 2023, como prácticamente el mismo cuerpo diplomático le está pidiendo al Estado que respete las garantías en todos los procesos y es así que lo puedo decir con respaldo porque tenemos prueba como es la respuesta que dio la Embajada de España donde ellos mismos reconocen, vea, que están cerca y nosotros a cada una de las embajadas los actualizamos. Hay embajadas que nos han abierto las puertas y les hemos informado de dicha situación y es así que prácticamente estos procesos civiles se están reactivando. Otra manera de hacer en el tema de persecución y te voy a decir por qué otra manera porque ya no están fabricando los delitos entonces ¿qué es lo único que hacen? En el país todos los que fueron funcionarios deben declarar en el tema de probidad a la Corte Suprema de Justicia a excepción de este gobierno y sus funcionarios que no lo realizan. No lo ha hecho, no lo han hecho. Absolutamente nadie. Nadie, nadie lo ha hecho. Pero a los anteriores sí los están fiscalizando, es normal. ¿Qué es la situación? En aquel tiempo habían ciertas observaciones que a cualquier funcionario se la puedan realizar y viene el funcionario y tiene que subsanar esas prevenciones. Es un trámite administrativo que cualquier funcionario debe realizarlo pero ellos en vez de hacer esas prevenciones para que ellos tengan la oportunidad de subsanar, ellos no. Reabren casos y procesos civiles de cosas y situaciones absurdas. El tema, por ejemplo, de la compañera Lorena Peña con la casa y vivienda de sus padres que toda la vida fue prácticamente heredada. conozco la casa de ella en la Centroamérica. Les llaman la atención precisamente esa situación. El compañero Medardo González por tres mil dólares de una tarjeta de crédito y así anomalías también con otros procesos. Entonces, vemos una situación absurda que ya no pueden fabricar los procesos de forma penal que ahora lo hacen de forma civil pero solo para generar la noticia. Es por eso que también la comunidad internacional se ha solidarizado con los compañeros y hace poco COFAPES hizo una conferencia de unas cartas de Washington de organizaciones defensoras de derechos humanos tanto por la compañera Lorena Peña como también por el compañero Medardo. Hace poco también salió otra de las cartas con el tema de organizaciones feministas en el caso de por el trabajo que ha hecho la compañera. Hace poco salió también por la Fundación Clínica de Paz dando su respaldo. Entonces vemos una situación que es clara. Al principio COFAPES no tenía credibilidad porque decían no que todo lo que está haciendo Bukele está bien que encarcelen a los a los corruptos etcétera etcétera pero su teatro se le está viniendo abajo porque no hay sentencias o pruebas o sustentables los casos. Entonces se ve obviamente notorio la persecución y es así que prácticamente ya Bukele queda como el mentiroso a nivel incluso internacional por dicha situación. Es algo que no va a ser sustentable por más campaña política que esté utilizándolo de esta manera. Carlos de lo que está comentando porque también tenemos entendido que ustedes enviaron una carta preguntando digamos el hecho de las visitas la justificación de las visitas me podría comentar la respuesta que le dieron de esa carta ¿a quién se envió? ¿a quién se envió? ¿cuándo se envió? ¿cuánto tiempo se tardó la respuesta? ¿y qué le dijeron? Es interesante ¿verdad? Sí nosotros hicimos una actividad en febrero COFAPE junto con MOVIR porque también una situación que la visita familiar pues obviamente es en términos generales no solamente en el tema político y en dicha carta nosotros no solamente era una carta simple o común no es un trámite administrativo que se puede activar con las instituciones del estado municipales etcétera con la LPA y la dirección general de centros penales como durante dos años hemos estado solicitando visitas de forma formal o exigiéndolas o haciendo actividades fuera de centros penales para que nos dieran respuesta y nunca lo daban ni tampoco nadie daba la cara activamos este proceso junto con MOVIR en febrero y en fecha marzo prácticamente da respuesta y está firmada dicha carta por el director Osiris Luna su respuesta es que las visitas no son permitidas por la emergencia COVID y por el régimen de sección hoy traigo esto a colación porque eso fue el 18 de marzo en abril los primeros días de abril el ministerio de salud dice que se enorgullece por el gobierno de Nayib Bukele en manifestar y expresar que no se ha presentado ningún caso de COVID y es un éxito por la prevención del COVID en El Salvador entonces vemos aquí una situación contradictoria y lo dejamos en evidencia tanto porque ya existe esta carta firmada por Osiris Luna con dichos motivos como también el hecho de la noticia del ministerio de salud en sus páginas oficiales que deja evidenciado lo contradictorio que el mismo gobierno por dos instituciones diferentes puede hacer es decir que al final es una mentira que esos sean los motivos por los cuales no se puede acudir a las visitas más bien es una forma antojadiza de no querer permitir solo para un comentario hacia un lado hemos visto la información que sacó el faro con fotografías y videos de señores de las pandillas entrando con Osiris Luna ahí a las cárceles y algunos pandilleros fueron llevados incluso al hospital de Zacatecoluca para hacer tratados entre comillas hemos visto otras cosas que son agarrantes hemos visto lo que está haciendo Osiris Luna con los presos con los reos que los lleva a construir la casa de una persona que es relacionada con la mamá de él y hemos visto otras cosas como por ejemplo la cuestión de que Marroquín y él pues estuvieron en negociaciones con las pandillas y este señor quizás ha perdido toda la credibilidad pues y cualquier excusa que él ponga no tiene ninguna validad sobre todo esto del COVID yo soy médico y aquí no no está no está el Canadá no está limitando la entrada o salida de nadie por por el tema del COVID absolutamente nada cero entonces lo que usted dice es verdad no hay ninguna justificación de poner como causa de no otorgar las visitas porque va a transmitir el COVID entonces hay que tomar precauciones los custodios pues pues entran precauciones porque los custodios pueden ser contaminados es que lo que era que horrible es que no solo eso también los mismos videos de propaganda que ellos han hecho la captura de miles de mareros y que los ponen juntitos todos ¿me entiendes? y anda lo llevan a agarrar entonces todo eso también se viene a contradecir con lo que ellos mismos están diciendo y luego el estado de excepción en teoría es para combatir digamos a la mara ¿no? y no para digamos no permitir las visitas de los familiares a los presos que tenemos es para combatir la mara lo que dice ella es que realmente la mentira es horrible es horrible yo no sé Daniel ¿qué nos puede decir de todo esto? que nos parece sorprendente que una persona que no tiene ninguna credibilidad en ninguna parte de nosotros aquí en el exterior solamente los serviles a Bukele tal vez te dan credibilidad de Batman que le llaman ¿verdad? en el combinatorio con Marroquín y también tener credibilidad con Lecruc pero no nada más pero eso nos sorprende a nosotros que suceda este tipo de cosas que parecen ya inverosímiles increíbles ¿qué más nos puede decir de cómo las embajadas están participando y la notificación que ha enviado el gobierno de Pedro Sánchez de España? Sí pues bueno prácticamente con las embajadas desde un inicio desde que Bukele estaba consolidando la dictadura en El Salvador con con la poquita democracia que teníamos en el país nosotros comenzamos a informar varias embajadas ¿verdad? nos han abierto las puertas para escucharnos a los propios familiares como también en algunos casos al menos la entrega por escrito y de recibido lo hemos tenido y que dichas embajadas también se sumen a informar a sus países sabemos que El Salvador es un país que recibe mucha ayuda ¿verdad? de la comunidad internacional a pesar que Bukele no lo reconozca o prácticamente se pelee con cualquier presidente incluso de otros países una situación bastante penosa pero ya muchos temas ¿verdad? se puede decir que que ha funcionado el hecho de que estos países reconocen que hay persecución política y presos políticos en El Salvador y eso nos ha llevado a que también tanto la gira en España que se realizó tanto la gira en Washington con comunidades también organizaciones internacionales con reuniones a los salvadoreños en el exterior porque hay mucha desinformación en Estados Unidos increíblemente la propaganda para eso si hay dinero ¿verdad? para la propaganda a nivel internacional que Bukele realiza de cada supuesta obra ¿verdad? porque yo siempre lo he dicho es un gobierno de maquetas solamente siempre está el video y la fotografía del discurso y del inicio de una inauguración pero nunca está la fotografía ni el discurso que haya finalizado alguna obra es así que COFAPES ha denunciado toda esta situación y parte de los resultados fue por ejemplo en España de parte de la Junta de Derechos Humanos de la provincia de Huipuzcoa de un parlamento de esa provincia hubo una resolución que le llegó a casa presidencial donde le pedía el respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos parte de esas respuestas también en la situación de España prácticamente se dio lo que es una carta una carta donde pedía y decía que estaban vigilantes el proceso de cada uno de los casos políticos y que pedía también que se le cumplieran sus garantías procesales ¿verdad? esta carta fue el 7 de marzo de 2023 proviene desde Madrid desde el Congreso y prácticamente se manifestaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores la Unión Europea y Cooperación a través de la Embajada de España en San Salvador realiza un seguimiento constante de la situación de los políticos presos tanto del FMLN como de otras fuerzas políticas para evaluar si se respetan las garantías procesales que le asisten y si están en contacto con sus familiares para conocer la situación en la que se encuentran y esto es bien importante porque ya tenemos la prueba de que nunca se permitió las visitas familiares que es la carta que está firmada por Osiris Luna lo cual obviamente eso es una prueba bastante relevante para cualquier denuncia internacional en su momento que se llegue a hacer como también el hecho de que obviamente hace poco salió también en otros medios que si se estaban dando las visitas familiares pero de una forma corrupta hay familiares del tema del régimen de sección que han pagado hasta mil quinientos por una visita de una hora mil quinientos dólares mil quinientos dólares para una visita por una hora que lo han hecho autoridades dentro de los centros penales y es ahí donde yo digo no es que no tengan condiciones para la visita porque si las tienen el mismo reglamento y la ley penitenciaria obliga a los centros penales a tener esos espacios no es que no tengan una seguridad que no puedan fiscalizar porque obviamente tiene que cumplir cualquier ciudadano con la ley con el respeto y la disciplina dentro del centro penal y tres no es por el tema COVID que no se pueda pero al final por métodos de corrupción si se han realizado visitas de forma corrupta de esta manera a muchas personas que obviamente se han endeudado o venden cualquier cosa solo por saber de su familiar porque en algunos momentos obviamente con todos los asesinatos porque yo no le digo muertos yo digo asesinatos que el gobierno ha realizado en los centros penales porque han muerto bajo custodia del estado pues el temor y el miedo de los familiares de no saber si está vivo o está muerto hay situaciones de familiares que han entregado paquetes por meses y la persona ya estaba fallecida entonces hemos visto fíjese hemos visto que hay presos inocentes que han salido que el hermano lo va cargando en los brazos acabo de ver una fotografía de un muchacho que lo tienen en un hospital que está completamente desnutrido otra persona que falleció parece que ayer que es un dolor enorme para la familia y eso ya a nosotros aquí fuera de El Salvador nos causa no digamos rabia porque la rabia no tiene sentido pero si nos causa indignación indignación frustración hay sufrimiento aparte de nosotros de cómo ver esa porque ningún pobre ningún rico pasa eso solo le pasa a la gente que tiene pocos recursos entonces eso a nosotros nos culpea fuertemente porque nos sentimos como nación igual que los que están viendo en El Salvador verdad también nos decía que había otros casos que se están queriendo introducir porque no nos explica un poquito más de estos otros casos que quieren introducir como nuevos casos para porque hay un libro que es de de Humberto Eco que se llama Fabricar Enemigos ¿verdad? Humberto Eco dice que los enemigos deben ser negros labios gruesos malolientes pobre borracho y todo lo que decía Hitler pero la fabricación de enemigos lo que decía Mussolini entonces ¿usted cree que están fabricando enemigos para exhibirlos con una narrativa en la población que diga el gobierno está haciendo algo aunque no haga nada realmente claro que sí considero que esa política es la que Bukele está haciendo en un primer inicio sus enemigos eran los dos partidos de oposición prácticamente se puede decir con el voto pues obviamente estos dos partidos se vieron sumamente este se puede decir perjudicados en dichas elecciones y después posteriormente cuando llega a ser presidente sus enemigos era la asamblea legislativa y había que quitar a todos esos diputados etcétera etcétera la población tristemente engañada le da el voto de confianza que para que él pueda hacer supuestamente todas las obras hay que darle también el tema de los votos en la asamblea para que los pueda realizar porque con la anterior asamblea no podía es así que la gente vota sin ni siquiera saber qué funcionario iba en la papeleta y solamente por la bandera de la NBA y obviamente haciendo relación con el nombre del presidente es así que pues prácticamente sí se puede decir que la mayoría la tiene el oficialismo en la asamblea legislativa pero no por eso los diputados que están se deben al presidente se deben al pueblo que los eligió y no porque tengan la mayoría puedan violentar la constitución y las leyes como sabemos que lo han estado realizando más allá de eso después de tener la asamblea y tenía el gobierno ejecutivo su enemigo cuál era los magistrados de la corte suprema de justicia porque no le dejaban realizar todas las situaciones que él quería porque se la declarara declaraban perdón inconstitucional golpe al la corte suprema de justicia y ya al otro enemigo al otro enemigo supuestamente entonces al tener todas las instituciones a favor prácticamente se puede decir no hay pretexto para que supuestamente no se le cumpla a la población supuestamente dentro del discurso que ellos también realizan tenían la tregua con las pandillas ¿verdad? eso es evidenciado un medio periodístico dio las pruebas que fue el faro de esa tregua bien conocido aquí fuera sí, cierto el alza de los homicidios que hubo en esa fecha fueron si bien es cierto hechos por las pandillas pero culpa por la tregua con el gobierno es decir el gobierno es responsable por más de 80 salvadoreños de ese fin de semana que hubo es así que al ya no tener enemigos prácticamente incluso el ministro de seguridad manifestó en una entrevista diciendo que antes de esas fechas ya se pensaba en el régimen de sección como su forma de política en la seguridad es decir que eso no fue entonces el motivo de un régimen de sección tiene que ser una causa justificada dice la constitución prácticamente el ministro reconoció que no existía la causa fue una farsa la aprobación del régimen de sección y ahora ¿cuáles son sus enemigos? las pandillas y viene la frase guerra contra las pandillas que de guerra no tiene nada ningún policía ha habido con un enfrentamiento de ningún pandillero es sorprendente que los pandilleros se hayan dejado agarrar tan pasivamente que eso nunca había ocurrido en El Salvador es por eso que yo llamo la atención a la población a ser más crítico y no dejarse ir por esas imágenes que impactan sobre situaciones que realmente no concuerda no entra lógica cuando se hace el centro penal de San Vicente y ponen ese montón de pandilleros para que salieran esas imágenes a nivel internacional llama la atención porque todas esas personas son personas ya condenadas antes obviamente los pandilleros se tatuaban completamente y después de la mano dura dejaron de realizar ese tipo de prácticas las mismas pandillas para poder hacerlo de otra manera su delincuencia nosotros no estamos diciendo que el crimen organizado no se combata claro que sí se debe de combatir claro que sí pero no con detenciones arbitrarias como son personas inocentes que están ahí adentro pero esas imágenes no son gente de víctima del régimen de sección porque esas imágenes son contrarias a las que usted decía compañero aquella persona que sale demacrada desnutrida prácticamente su piel está de otro color por el hacinamiento y el encierro que ha tenido durante meses no se ven esos pandilleros en las imágenes todos fornidos como que fueron atletas olímpicos como que fueron atletas de los olímpicos no hay ninguno en esas condiciones es así que yo digo que es farsa es farsa y yo puedo considerar que la tregua puede seguir verdad no lo puedo reafirmar no lo puedo comprobar pero sí puedo plantear mi hipótesis verdad como abogada también de que no concuerdan esas fotografías con esas imágenes de publicidad que la de guerra como te repito no tiene nada porque no hubo ningún enfrentamiento pero sí le ha favorecido mucho el tema como una tipo propaganda política por eso vuelvo y repito su propaganda es el régimen de sección de un gobierno incapaz que no puede generar políticas de seguridad pero que el tiempo se le está terminando porque la comisión interamericana de derechos humanos y el tema del comité de tortura de la ONU le dio un plazo al salvador que debe de cumplir las recomendaciones que se le estipularon a finales de este año van a tener que responder el salvador ha ratificado muchos tratados internacionales de los cuales tiene la obligación no es que se le está pidiendo un favor al presidente no es que si quiera o no quiera es una obligación que él tiene como obviamente presidente de la república que debe de responder Carlitos con todo lo que estaba diciendo estaba pensando yo en otras cosas también alrededor de todo esto en estado de sección si no se le dan continuidad a la esta opción porque ya está aprobado me podría usted explicar por ejemplo como se acercan las elecciones estamos en una se acerca también la campaña electoral ¿qué legalidad tiene eso dentro de un estado de sección? porque si estamos en un estado de emergencia no se puede tener digamos unas elecciones democráticas por decirlo así porque vendría a perjudicar digamos un proceso electoral tengo o me equivoco o hay algún al respecto bueno hay una situación que prácticamente en el salvador hay un deber ser que es lo que debería de cumplirse y algo que no sabemos que la reelección es inconstitucional y no debería de por qué aplicarse hace poco escuchamos al vicepresidente Ullo va a decir no se sabe qué fecha vaya a tener de licencia porque también no puede él ejercer el tema de presidente y hacer una campaña política te repito todo lo que se cometa va a ser ilegal y no lo permite la ley ahora bien cómo van a utilizar eso yo te puedo decir que en el tema de persecución política y presos políticos pues el régimen de sección también vino a desfavorar una porque invisibilizó un poco nuestra lucha porque obviamente los presos políticos es cierta cantidad muy diferente al tema de régimen de sección que es una suma bastante grande pero el régimen de sección también vino a disfrazar ciertos casos para que otras personas se convirtieran en presos políticos como por ejemplo los líderes sindicalistas que estaban exigiendo sus derechos laborales y que en un régimen de sección cualquiera podría ser capturado y cualquier voz crítica también tenemos el tema de Santa Marta tenemos la comunidad de Bajo Lempa etcétera etcétera esos son los nuevos casos que surgieron dentro del régimen de sección que se consideran presos políticos cualquier líder comunal que tenga tal vez por defender su tierra por defender el medio ambiente etcétera etcétera o líderes feministas etcétera etcétera se ven amenazados todos por el hecho del régimen de sección entonces vemos una situación bastante complicada que sí como tú dices Carlos no debería de haber un estado de emergencia dentro del contexto de unas elecciones políticas pero más allá de eso pues te repito existe el deber ser que es lo que acabo de decir que no lo permite la ley y qué es lo que va a pasar lo desconocemos porque realmente este gobierno quiere normalizar que estas situaciones no pasa nada verdad que quieren normalizar que están acostumbrados como decimos a pasarse el semáforo rojo verdad aunque no debe de ser así y los salvadoreños no podemos permitir que esto se nos haga costumbre o se haga un tema de normalizar un hecho que sea ilegal no podemos permitir habitarse habituarse a eso exacto no es bueno para una sociedad en una sociedad debe existir reglas debe existir orden más en el salvador que ha sido un país bastante violento por el tema de las pandillas entonces hay mucha intolerancia falta de empatía falta de solidaridad bajo ese contexto tenemos un presidente que solo esparce odio que no tiene un nivel de diálogo nacional ni internacional que no hay respeto y es así que esa réplica se repite con los demás líderes en otras instituciones verdad que siempre está el tema la defensiva no sé cuándo los diputados del oficialismo van a dejar de tirar a los 30 años y van a ellos a realizar su labor porque no pasan de culpabilizar entonces ya aparece como nosotros decimos a lo buen salvadoreño discorrayado su discurso entonces la población en algún momento va a tener que reclamar va a tener que reclamar ahora yo quería preguntarle fíjense que para mí quizás la guerra más importante no tenía que ser una guerra muy evidente importante o sea la guerra contra el hambre pues la guerra contra la desnutrición sabemos que por ejemplo este presidente tomó la pobreza extrema en 4% de la población hoy 8% de la población o sea que ha doblado la pobreza extrema tomó la pobreza general como 23% y ya tiene casi 26.7% entonces la pobreza está incrementando en El Salvador los precios están a los altos pues en las nubes la producción agrícola no se da no se han entrado los paquetes agrícolas etcétera 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 o sea que la guerra que necesitamos que es la guerra contra el hambre la guerra contra la baja inversión extranjera la guerra que paguen los impuestos que tienen que pagar impuestos los ricos esas son las guerras que le importan al pueblo también que combate a las pandillas pero que no engañen primero por tres años con un acuerdo con ellos verdad entonces estas cosas nos parecen que son horrendos que pasen un país como el de nosotros donde hay tantos problemas de otra naturaleza no sé qué nos puede decir usted eso ya tenemos unos cinco minutos nada más para terminar con el programa este si quizá un poquito corta con la ya la respuesta por el tiempo bueno de decir obviamente hay un desabastecimiento increíblemente por la falta de políticas en todas las instituciones estatales para el ministerio de agricultura en el ministerio de educación etcétera etcétera es que prácticamente los funcionarios de este gobierno llegaron a enriquecerse enriquecerse ellos y enriquecerse también a sus amigos empresarios no hay un proceso transparente no hay procesos de licitación todo es impuesto por dedo etcétera etcétera entonces bajo ese sentido una cosa es percibir lo que el gobierno quiere dentro de la población que con esos videos y ese discurso se hagan sentir que estamos bien que este gobierno acabó con las pandillas supuestamente y estamos viviendo en paz cuando no es así en El Salvador no se está viviendo en paz aunque todavía hay algunas personas obviamente que este gobierno las liberó criminales de alto nivel los liberó y el gobierno de Estados Unidos los ha capturado en México entonces no podemos decir que ellos son los héroes que han salvado al Salvador de las pandillas cuando ellos han sido cómplices de estos grupos criminales que tanto han hecho daño al país y han sangrado a nuestra gente entonces ese tipo de discurso es falso e hipócrita de parte de los funcionarios del gobierno como también todo eso que tú acabas de comentar de alguna manera el pueblo lo va a comenzar a sentir en sus bolsillos en necesidades ese discurso tarde o temprano de hacerte sentir que esa es la percepción que te vende el gobierno con su campaña política eso es lo que se siente pero poco a poco va disminuyendo y una de ellas puedo decir el caso de la encuesta de que ha bajado a 10 puntos en el tema de la reelección y todavía faltan varios meses entonces eso el hecho de que mucho discurso bonito no siempre va a acudir el tema del hambre verdad que la población va a sentir en su momento igual repito y vuelvo nuestra lucha de COFAPES la vamos a seguir haciendo invitamos al pueblo salvadoreño a que esté pendiente que no se deje llevar precisamente por esos discursos populistas y falsos también a la comunidad internacional estar vigilante de estos procesos como el caso monarco que es con el que iniciamos que no vayan a exigir más arbitrariedades que se cumpla con el debido proceso como te repito que los jueces actúen de forma independiente y no conforme a miedos y a temor porque te repito en algunos procesos no hay presiones hay jueces que se han mantenido en el cargo desde anteriormente y que han tratado de hacer bien su labor a pesar que hay métodos de castigo de trasladarlos a los magistrados perdón los magistrados a los jueces cuando estos hacen sus labores bien entonces hay métodos que utilizan y hay situaciones que no hay presiones pero como el mismo temor existe por el gobierno que tenemos entonces yo invito a esos jueces que han sido valientes hasta la fecha que lo sigan haciendo verdad siempre he dicho yo Bukele solamente hace su respaldo con su grupo familiar con su clan pero más allá de los demás él no va a responder y echen echen cuenta a su misma gente verdad que la vaya a vender o actúa con ellos como que si solo son peones verdad los cuales puede trasladar de un momento a otro o deshacerse de un momento a otro entonces invito a los a la administración de justicia que imparta conforme a derecho y que este tiempo que el salvador vive tiene que levantarse esas voces de gente que tiene temor que la peor lucha es la que no se hace y siempre termino con que lo que estamos viviendo mientras más represión pues requiere más lucha gracias Iván por estar con nosotros le agradecemos mucho por toda la información que nos ha dado yo no conocía estos detalles del caso monarca que el doctor Herés y Amil que han estado dos años y dos días en prisión a pesar de que tienen orden de estar en sus casas con sus familias en comillas sustitutivas otros que pasaron casi dos años en prisión digamos este y casos que se han visto que si tienen ciertos privilegios como los empresarios que usted mencionó ellos si les dieron procesos rápidos para que fueran a su casa y para que fueran en libertad entonces esa esa diversidad en la aplicación de la justicia nos preocupa mucho en el salvador y otras cosas más que hemos hablado para terminar yo solo quiero decirles que Carlitos va a cerrar que por favor unidos todos vayamos a la manifestación a la gran marcha el primero de mayo ese es el momento de mostrar que estamos juntos que estamos unidos y que somos fuertes pensamos el miedo tiramos tiramos a las calles gracias a todos que nos han escuchado Carlitos muchas gracias doctor Morales muchas gracias Iván y ha sido muy enriquecedora tu información espero que todos así lo hayan sentido hay muy buenos comentarios también les agradecemos a todos aquellos que han hecho sus comentarios y también a todos los que han compartido sigan compartiendo y sigan comentando lo que este video va a quedar grabado ahí en nuestra página de Facebook así que les agradecemos los comentarios gracias Iván gracias José de Marvin que ha estado por ahí distribuyendo todo así que nos vamos a despedir con nuestra canción y como repetir todos el primer de mayo recuerden este lunes primer de mayo Parque Cuscatlán si 8 de la mañana Parque Cuscatlán si me llega pueblo unido porque nunca seremos vencidos es cierto que hay bien los trabajadores pero aquí todos vamos a marchar los desempleados los presos políticos los familiares todos vamos a ir a marchar las madres y padres de inocentes que están presos porque no deben nada los padres y padres hermanos familiares de los que han matado en las cárceles la gente que está tomando agua chuca que en el sabor se come en medio 10 gramos de pupú al día estos que salgan a marchar si es un día de reivindicaciones si no 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 ya es hora de levantarse y por favor démosle duro gracias bueno muchas gracias nos despedimos con nuestra cancioncita del frente intercontinental que pasen buenos días buenas tardes y muy buenas noches somos el frente intercontinental cámara y micrófono saltando las redes somos la ventana de la lucha popular confirmando que la lucha es constante ganos un me gusta ven participemos comparte las transmisiones nosotros que la lucha no y Gracias por ver el video.